Estamos muy contentos después de 10 meses de que los cines permanecieron cerrados por motivos de esta pandemia. Finalmente se llegó a activar la actividad y estamos expectantes de la programación de las películas. A la espera de las novedades en el país, ya no depende de nosotros, de qué películas se lanzarán para poder proyectarlas en las salas de cines de los shoppings. Las salas adecuadas para adaptarnos al protocolo que dispone que el 50% de las salas podrá ocuparse. Establecimos algunas medidas también, como por ejemplo que las entradas se puedan comprar directamente a través de la página web. Van a ser numeradas para que cada uno pueda ubicarse en el espacio en el que compró. O como uno compra un boleto de colectivo o de avión, exactamente igual a través de internet, para evitar el contacto físico en la caja o en la cola. Estamos a la espera de la confirmación desde Buenos Aires de las películas que se programarán para esta semana para poder recibir nuevos estrenos. ¡Gracias! ¡Gracias!